Esta noche se decide la Premier League. El Manchester City visita Old Trafford en el derby de Manchester más decisivo de los últimos años. Una victoria del City en casa de su eterno rival sería un paso casi definitivo para la consecución de la Premier League. Mientras, el Liverpool aguardará un favor de su acérrimo rival para adelantar a los Citizens en la clasificación. Al Manchester City le quedan cuatro partidos, Manchester United, Berlin Leicester y Brighton. En otras palabras, el derby de Manchester es el último escollo en su camino hacia el título. Una victoria esta noche en Old Trafford permitiría al equipo de Pep Guardiola dar un paso casi definitivo hacia el título de liga. En la previa del duelo se ha producido un cruce de declaraciones entre Ole Gunnar Solskjaer y Pep Guardiola. El técnico noruego habló sobre la agresividad del Manchester City y de su tendencia a presionar en campo rival para cometer faltas lejos de su portería y evitar tarjetas amarillas. Guardiola no escondió su disgusto ante estas declaraciones y defendió su estilo de fútbol. Además, el técnico catalán insinuó que el único propósito de las declaraciones de Solskjaer era influir sobre el árbitro del partido, Andre Mariner. A pesar de su eliminación en Champions League, el Manchester City llega en una racha espectacular de resultados. Los Citizens han ganado sus últimos 10 partidos de liga y han mantenido su portería a cero en 7 de sus últimos 9. La única mala noticia para Pep Guardiola en la previa del partido ha sido la lesión de Kevin De Bruyne sufrida en el encuentro ante el Tottenham en liga del fin de semana. Esto debería provocar el regreso al once inicial de Fernandinho, que ha sido suplente en los últimos 3 partidos de los Citizens. La otra duda de Guardiola se encuentra en el lateral izquierdo. Con Chichenko y Benjamin Mendy en plena forma, el técnico catalán debería decantarse por uno de los dos. Arriba, Draghino Sterling y Sergio Agüero deberían ser titulares, pero queda un puesto vacante. Guardiola no acostumbra a confiar en Leroy Sané para los partidos contra equipos grandes, pero podría ser titular en esta ocasión. En Manchester United, en cambio, llega a este encuentro en el peor momento desde que Solskjaer se hizo cargo del equipo. Los Red Devils perdieron 4-0 ante el Everton el domingo, lo cual significa que el equipo ha perdido 6 de sus últimos 8 partidos en todas las competiciones. Este también es un encuentro decisivo para el equipo de Solskjaer, que ocupa actualmente la sexta posición en la tabla. Tras la victoria de anoche del Tottenham sobre el Brighton, el United necesita ganar sus últimos 4 partidos para aspirar a jugar la próxima Champions League. Una derrota esta noche ante el Manchester City dejaría a los Red Devils prácticamente fuera de la competición continental y supondría además un duro varapalo financiero. Además, tendría consecuencias sobre la planificación deportiva a corto plazo y sobre el futuro de algunas de las estrellas del equipo como Paul Pogba o David De Gea. Así que esta noche el United también se juega mucho más que 3 puntos. Una de las pocas buenas noticias para Solskjaer en la previa es el regreso de Luxo tras cumplir dos partidos de sanción, lo cual permitirá al entrenador noruego dejarse de inventos y poder colocar a un lateral izquierdo natural en su posición. Otro que podría regresar es Ander Herrera, que se ha perdido en los últimos 5 partidos del United por lesión, pero podría regresar directo al 11 esta noche. Es probable que Solskjaer realice muchos cambios respecto al 11 de Goodison Park tras las duras críticas sobre el rendimiento de su equipo. Uno de los más beneficiados podría ser Alexis Sánchez, que también está plenamente recuperado de su lesión y podría ser titular por primera vez en casi dos meses. Juan Mata y Jesse Lingard también podrían ser titulares aquí entre detrimento de Romelu Lukalo, Anthony Martial o Marcus Rashford, que realizaron un partido nefasto el domingo. En los últimos tiempos, el Manchester City parece haberle tomado la medida a su eterno rival. Los de Guardiola suman 3 partidos consecutivos sin perder en Old Trafford. De hecho, los Citizens solo han perdido en una de sus últimas 7 visitas al campo del eterno rival. Aunque el United lleva 14 partidos consecutivos sin perder en casa en Liga, el equipo de Guardiola es claro favorito para hacerse con el triunfo y el título esta noche. Aunque sabemos que la Liga es impredecible y ya lo hemos comprobado muchas veces en el pasado, podríamos presenciarlo una vez más esta noche.